Píldoras de fe con la propia Yola Hola mi querido Pildoriano, muchas gracias por escuchar estos pocos minutos a esta humilde servidora de Dios, que lo único que busca es contribuir con tu preparación, aunque sean pocos minutos, y de alguna forma contribuir con tu relación con Dios. No sabes lo triste que me pone muchas veces ver tanta ignorancia en el pueblo católico, pero bueno, la única manera de contrarrestar estas cosas es ayudar a formar a todas nuestras amistades, a todos nuestros amigos y a todas las personas a las que podamos llegarle. Le pido a Dios por ello que todas las frases y pensamientos repletos de sabiduría y la gran espiritualidad de San Agustín sean de gran ayuda para ti como lo ha sido para mí. Tengo mucha fe de que será así, porque la obra de este santo nos marca un camino que la iglesia ha seguido durante más de 16 siglos. Cita número 1 La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. San Agustín de manera muy didáctica nos describe lo que es la arrogancia, ese sentimiento altanero de superioridad que hace a los individuos sentirse superiores a los demás. Esas personas con ese orgullo excesivo sobre sí mismos que exigen un constante reconocimiento, creyéndose con derecho a tener privilegios que en realidad no los tienen. Personas que ostentan popularmente casi siempre resultan ser individuos bastante impopulares y desagradables. San Agustín por eso lo describe como una gran hinchazón, porque nada puede satisfacer las necesidades del arrogante ni llenar sus vacíos. Él se siente tan grande que no necesita nada, se siente tan lleno de su arrogancia y de ese orgullo malentendido que ya no le cabe nada más. También en la frase San Agustín dice Los soberbios generalmente son personas que alejan al hombre de Dios. Y de los demás, porque se encierran en sí mismos y esto impide que puedan tener una relación bonita con el Señor. El soberbio se cree tan autosuficiente que no necesita a Dios. Cita número 2 Si quieres conocer a una persona no le preguntes lo que piensa sino lo que ama. ¿Cuántas veces nos apresuramos en algunas relaciones de amistad o relaciones amorosas y terminamos estrellándonos? Muchas de las veces la causa es por falta de conocimiento de esas personas. Nos estrellamos porque no estudiamos bien la personalidad de las personas. Esto suele pasar mucho a los novios, la falta de observación de esos supuestos novios, de su personalidad. Muchas veces se dejan embelecer por lo que dicen y por lo que hacen o por lo que tienen, pero no estudian qué es lo que los mueve, qué es lo que ellos les gusta, qué es lo que ellos aman. Como dice San Agustín, si quieres conocer a una persona no le preguntes lo que piensa sino lo que ama, pero muchas veces los novios están pendientes, es de lo que dice y no de lo que hace. Si a ti no te gusta un hombre que bebe o que es mujeriego o que es desordenado, entonces ¿por qué te casas con uno? Si no te gusta una mujer grosera, vulgar, ¿por qué terminas casándote con una? Ay, es que yo pensaba que iba a cambiar. No, no pienses eso, eso es muy complicado. Por lo menos en el noviazgo estás a tiempo de cambiar. En el matrimonio es más difícil porque ya tienes hijos, es toda una familia y es toda una responsabilidad. Hay que comenzar a conocer a las personas más por lo que valoran, por lo que viven, por sus reacciones, por sus temores, por sus alegrías y no por las cosas externas de ellas. Si quisieras conocer a una persona, como dice San Agustín, averigua más tarde o más temprano qué es lo que ama, porque sólo así podrás conocer a esa persona. Cita número 3 ¿Quién no es tentado no es probado y quien no pasa por la prueba no adelanta? San Agustín habla de las pruebas de la vida. ¿Cuántas pruebas no hemos tenido que vivir? Seguramente a veces nos da miedo vivir algunas situaciones difíciles, por miedo a equivocarnos, por miedo a fracasar, por miedo a sufrir, pero si no lo hacemos simplemente no progresamos. Subir una montaña es trabajo, da miedo, nos cansamos, pasamos incomodidades, comemos ligero y hasta puede que nos tengamos que devolver. Pero si no se sube la montaña, no se avanza hacia la cima, nos quedamos estancados. Y así es todo en la vida, estudiar una carrera, estudiar el bachillerato, todo lo que tengamos que hacer implica hacer muchos sacrificios para lograr los objetivos. Pero así es la vida, hasta en lo espiritual se requerirá disciplina y estaremos tentados a desistir, pero esa es la única manera de avanzar en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Como dice San Agustín, son en las pruebas precisamente donde nos afinamos, donde nos pulimos y en ellas nos damos cuenta de que material estamos hechos. Así que bueno mis queridos amigos, finalizo este ciclo número 3 que espero que les haya gustado y ayudado a ver la vida, los consejos, desde el lente de un santo que estuvo muy cerquita de Dios. Y no olvides de ver el ciclo número 4 que próximamente publicaré para ti en este mismo espacio, despidiéndome con otra frase. Haz tú lo que puedas, pide lo que no puedes y Dios te dará para que puedas. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola.